¿Cuántas veces al día o a la semana lava su recipiente como termo, botella o garrafa para almacenar agua? Pues por lo regular lo utilizo toda la semana, una o dos veces a la semana. ¿Por qué? Pues porque luego empieza a apestarse el agua. ¿En el trabajo? No sé, ¿como dos días? Lo dejan sin lavar. Rutilizar el mismo envase para beber agua sin duda es una medida benéfica para el medio ambiente. Se ahorran miles y miles de kilos de desechos plásticos. Sin embargo, de no lavar frecuentemente el recipiente, su salud podría ser quien pague las consecuencias. Cualquier bacteria de ahí se alimentan, de lo sucio y eso, entonces la inquieren uno y ahí se desarrolla una infección intestinal. O sea, son diferentes cosas, sin pensar en algo más grande como una salmonella. Un estudio realizado a un envase utilizado sin lavar durante una semana para almacenar agua reveló que, al cabo de ese tiempo, contenía hasta 900.000 unidades de bacterias, cifra que incluso supera los existentes en una tapa de un inodoro. Y 60% de esos gérmenes tienen la capacidad de enfermar a la persona que utiliza el termo, botella de agua o envase, con padecimientos respiratorios o gastrointestinales. Yo los lavo a diario, a diario, o sea, porque no me gusta tenerlos así como que, pues en mal estado y más que nada por higiene. Pues yo les recomiendo que pues diario los laven, aunque sea lo mejor enjuagarlas con agua purificada y pues así como que les quitan las bacterias, o sea, no les costaría nada. Por eso lo recomendable es lavar después de cada uso su recipiente donde almacena agua y la tapa del mismo, asegurándose de limpiar hasta el mínimo espacio de cada pieza. Con imágenes de Aurelio Martínez, para Puebla Noticias, Iris Becerril.